Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Keito Homba. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer San Juan de Colón. Colón, ron, ron. Vamos a conocer. Ahí va. Cuando estoy llegando aquí, nosotros pasamos varios como pueblos chiquitico, chiquitico. Y conocimos allá en San Pedro de Ríos también. ¡Epares mi centro! Bienvenido a San Pedro de Ríos. ¡Oh, mira! ¡Oh, ho, ho! Van paseando un poquitico. ¡Ah, pero mira! ¡Lioviendo! ¡Pero van paseando! Supuestamente bonita aquí, mira. Ahí quería caminar también a ver si. ¡Ah, mira! ¡Pero van paseando! De verdad, la carro también. ¡Wow! ¡Pero antigua! ¡Oh, va, va! ¡San Pedro de Río! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Mena antigua! ¡Cájeh, coña! Sí, caja muy coña! ¡Vamos! ¡Así! Ah, bonito así es. Qué pena que lloviendo. Colonial así, qué bonito. Qué pena que lloviendo y yo quería caminar. Pero, ¿cómo conoces así? Seguro muy fácil. Sí, colonial muy bonito. Sí, ¿verdad? Bueno, hay que saber, hay que investigar la historia. Supuestamente es súper bonito. Hay que ver, hay que ver. ¿No? Ah, sí. Hay que ver, hay que ver. ¡Ah! 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 ¡Wow! Bonito. ¡Historical! ¡Historical! Ay, qué bonito ese de dulcería. 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 Ay, ¿cúrbana. Este es como Peri, pere, pere, como se llama? Pertibeca. Pertibeca. Sí, mira Ay, calle también muy coloniajita Sí Es tan antiguo, mira Ah, sí Ah, gracias, San Pedro del Río Sí 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 Vamos a intentar Ah, miren Ah, sí Ah, sí Ah, el pueblo es muy colonial de bonito Sí ¿Qué colonia? ¿Colonia española? ¿Colonia de qué? Sí Mira, sí Vamos a ver Una aventura Vamos a subir Ah, aquí centro Parque Central Para regresar A la plaza A la plaza Así Gracias Ah, bonito, muy bonito Me encanta Gracias, gracias Gracias, San Pedro del Río A la plaza A la plaza A la plaza A la plaza Y yo creo que se va a llover Otra vez A mí me encanta caminar Caminar Y allá también Puebricito también Yo quería caminar Pero está lloviendo duro Entonces Voy a andar Con coche Y conocer un poquitico Pero a mí me encanta Conocer gente Y hablar de gente También Vamos a conocer un poquitico Esta ciudad Este pueblo No sé qué va a decir Vamos a hacer A la plaza Plaza Bolívar Aquí no sé cómo entrar Plaza Bolívar de San Juan de Cololón Buen día, disculpe por entrar Aquí Yo quería entrar Pero no puedo entrar Bueno, vamos a ver Este lado Cómo es La plaza Bolívar Aquí así Vamos a conocer un poquitico Me imagino gente Que va a decir algo Buen día ¿Cómo estás? Permiso Iglesia no está abierta ¿Verdad? Está cerrado ¿Verdad? Qué plaza Bolívar Plaza Bolívar Ah, hay Simón Bolívar Simón Bolívar Simón Bolívar Por allá Imagínate Cololón 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 Mira, qué lindo así Ah Ahí San Juan De Cololón Ah Vamos a conocer más más Montaña Montaña, montaña Esa Juan de Cololón Grande 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 Ay 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 Grandísimo Verdad? Grande ¿Verdad? 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 Qué bonito No, 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 no. Bueno, no, 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 no hay ni siquiera Venía, ¡puesa! ¡Puesa! ¡Guilan del NCC! ¡Haz! ¡Oh, ¡montraña! ¡Pagascón! ¡Pasar es super bonito! ¡Né! ¡Wow! ¡Casi! está lloviendo siempre dice grande pero gigante hay que aprender esa historia, la historia de San Juan de Colón regresando, regresando, yo amo Colón yo amo Colón gracias Colón de Cuba, no puedo caminar mucho pero grande y tranquilo, me gusta gigante, gigante